Hago lo que quiero y hasta tengo más dinero Pa' estar en mí, solo en mí Salgo con mi rock, a lo que harina de joder Pienso en mí, solo en mí Y si es perfecto, ¿por qué no entiendo este vacío? ¿Qué será el efecto de tu veneno? El no poder curar mi amor por ti En la cama, en mi alma Me hace falta, mi dosis de drama En la cama, en mi alma Me hace falta, mi dosis de drama Mi dosis, mi dosis, mi dosis, mi dosis de drama Ya dejé los vicios, comencé los ejercicios para verme así Tan sexy Todo es tan vacío No tiene sentido si no estás aquí Solo pienso en mí, solo pienso en ti Y si es perfecto, ¿por qué no entiendo este vacío? ¿Qué será el efecto de tu veneno? El no poder curar mi amor por ti En la cama, en mi alma En mi alma Me hace falta, mi dosis de drama En la cama, en mi alma Me hace falta, mi dosis de drama Mi dosis de drama Mi dosis de drama Mi dosis, mi dosis, mi dosis de drama Porque siempre busco, mi dosis de drama Porque siempre busco, que esté rota en mí Me hago tanto daño, para estar cerca de ti Será el efecto, de tu veneno El no poder curar mi amor por ti En la cama, en mi alma Me hace falta, mi dosis de drama En la cama, en mi alma Me hace falta, mi dosis de drama Mi dosis de drama Mi dosis, mi dosis, mi dosis de drama Luis, no seas tan dramático